Estamos hoy aquí en la exposición de la Feria del Libro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta exposición está dedicada a educar a los y las dominicanas sobre la importancia de los ecosistemas marino-posteros y los impactos negativos que nuestras actividades pueden crear en ellos. La exposición representa un arrecife de coral y presenta información sobre la importancia de este ecosistema, de los manglares que nos protegen de las tormentas, nos ayudan a combatir el cambio climático y proveen un espacio para que la biodiversidad marina pueda crecer. Nuestras acciones los dañan a través de la contaminación y sobre todo del uso de plásticos desechables. Por eso hemos reutilizado residuos para construir nuestra exposición. Les invitamos a que vengan al Museo de Historia Natural durante la Feria Internacional del Libro de este año para que conozcan sobre la importancia de los arrecifes. Gracias por ver el video.